Bienvenidos a la edición estelar de Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos esta noche Maribel Montenegro, Daniela Obando Estrella y quienes habla Mario Medrano. Bienvenidos. Buenas noches Mario, Maribel Montenegro, amigos y amigas televidentes, damos inicio con nuestras noticias. Toque frontal entre una camioneta y un Corolla deja como salto la muerte de tres personas la madrugada de hoy lunes en la entrada al municipio de Cebaco. Dos de las víctimas eran miembros de una misma familia, habitantes de la ciudad de Matagalpa. Geraldine Domínguez nos tiene mayores detalles de esta tragedia. Continúan registrándose tragedias en las carreteras. La madrugada de este lunes frente a la gasolinera Petronic de la entrada del municipio de Cebaco, tres personas perdieron la vida de forma lamentable luego que los vehículos en que se movilizaban impactaran de frente. La identidad de las víctimas corresponden a los nombres de Alexandra Valladares, quien conducía el carro Yaris en compañía del extranjero Jorge Lehmann Rosselberg, de 42 años, quien resultó gravemente lesionado, mientras que en la camioneta Tucson se movilizaban los primos hermanos, Heraldo González Rodríguez, de 35 años, y Wilmer Rivera Rodríguez, de 21 años. Mire, nosotros veníamos pasando. Nosotros veníamos de Cebaco, directo a la gasolinera, cuando venía el taxi blanco. No, no es un taxi, pues era un carro blanco, no venía un gringo con una muchacha. Los muchachos venían entrando a la gasolinera, ellos iban a entrar a la gasolinera cuando el carro los embistió, pero como la camioneta es más grande que el carro, inmediatamente la camioneta levantó el carro de una sola vez. Y ahí fue donde el muchacho que iba manejando salió por el frente de la camioneta. Y el otro quedó prensado, el otro muchacho, el que ahorita están velando. La otra muchacha, pues se sacó, pero mi marido la sacó, pero ya estaba, mejor dicho, salió un picadito, mejor dicho. Estaba como que hace un pollo tritura igual, así ella salió en tuquito. El gringo no, el gringo salió ileso, solo con un pie golpeado. Pero lo que no se sabe es que viene una maleta de dólar en el carro del gringo. Fue un accidente, ¿no? ¿Pero qué fue, más o menos? No, solo escuchamos el impacto, nada más. ¿Tres personas ahí hicieron? Así. Mira, estos vehículos pegaron de frente. Según, así miramos, fue el impacto de los dos de frente. ¿Quiénes los auxiliaron? Ahí estaban unos muchachos, aquí, estaban ahí, los ayudaron a sacar a los muchachos. Datos preliminares indican que el carro iba de Cévaco a Managua, mientras que la camioneta, en sentido contrario, ocurriendo la tragedia, cuyas causas investiga la policía. Familiares de los primos expresaron que Hernaldo residía en la comunidad de Sabana Verde, en Matagalpa, y Wilmer Rivera, en Las Tunas, mientras el extranjero fue remitido a un hospital de la capital. En Acción 10, Geraldine Domínguez. 19 personas murieron en accidentes durante la semana pasada, según la policía de tránsito. Hasta la fecha se contabilizan más de 400 fallecidos. Estados de ebriedad y exceso de velocidad figuran como las principales causas de la mayoría de los choques. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Una alarmante cifra de 19 personas fallecidas en accidentes, entre el 17 y el 24 de julio, ocho más que la semana pasada, es el reporte que brindaron este lunes las autoridades de tránsito nacional. En 12 de los departamentos, en dos regiones especiales, y en 142 municipios del país, no se registran accidentes de tránsito con fallecidos. Esta semana registramos un total de 19 personas fallecidas por accidentes de tránsito. 15 de los 19 fallecidos son hombres, 4 son mujeres. De las víctimas, 10 son conductores de vehículos, 6 son peatones y 3 son pasajeros. Managua figura como el departamento donde más muertes se registraron, siendo los días con más accidentes con fallecidos, el miércoles 19 de julio, donde 7 personas murieron, lunes, jueves y sábado 3. 6 de los 19 casos tiene que ver el estado de ebriedad. 5 de los 19, la invasión del carril. Y en el caso de exceso de velocidad e imprudencia peatonal, 4 casos. Los días más afectados, miércoles, luego lunes, jueves, sábado. En ese mismo orden. El tipo de vía, 13 de los 19 casos son en carreteras abiertas. El horario más afectado es de las 0 horas a las 08, es decir, en la hora de la madrugada ocurrieron 8 casos de los 19 ocurrieron. En la semana las autoridades registraron 541 accidentes, se multaron 26 licencias, porque sus portadores se encontraban en estado de ebriedad y se han impartido 22 seminarios a más de 500 choferes. María Esther Ordóñez, Acción 10. La Fiscalía Departamental de Managua introduce recurso de nulidad ante los tribunales a favor del hombre que mató de un disparo a un delincuente que se había metido a robar a su casa en residencia de Las Brisas y reconoce que el fiscal del caso se excedió al solicitar la pena máxima. Jairo Castillo nos cuenta más. El Ministerio Público solicitará la revisión y nulidad del veredicto del jurado de conciencia que declaró culpable al comerciante Jorge Ricardo García, quien mató de varios disparos a Francisco Altamirano cuando éste ingresó a robar a su casa de habitación en el reparto de Las Brisas el pasado 14 de diciembre del año 2016. El escrito lo ejecuta Mirna Siles, fiscal departamental de Managua. Presentando un incidente de nulidad donde estamos pidiendo que se determine precisamente la nulidad de este veredicto, que sea de no culpabilidad y que se haga un análisis, pero no me quiero adelantar a eso porque eso es una decisión jurisdiccional y no me corresponde a mí pronunciarme en este momento. La funcionaria del Ministerio Público señaló que el condenado actuó en defensa propia y reconoció que la fiscal auxiliar que lleva el caso se excedió en solicitar la pena máxima de 15 años contra el acusado. Inicialmente nosotros conscientes de la conducta ejecutada por el señor Jorge Ricardo García, siempre hemos solicitado que se mantenga en libertad y él ha estado siempre en libertad porque por ahí se estaba comentando que había estado detenido, no él está en libertad, así ha enfrentado todo el proceso judicial. Jorge García fue acusado en el juzgado cuarto de juicio de distrito de Managua por el delito de homicidio cuando Regis Guadalupe Altamirano y Francisco Altamirano Hernández entraron con motivo de robar en el inmueble. A este último le hace todo el disparo provocándole la muerte instantánea. En Acción 10, Jairo Castillo. La Corte Suprema de Justicia a través de su responsable de comunicación reacciona por supuesto a la petición de la Fiscalía de anular el veredicto de culpabilidad a un ciudadano que dio muerte a un asaltante en su propia casa. Detalles con Mario Medrano. Luego que la Fiscalía Departamental de Managua introdujera un incidente de onulidad en los tribunales por el caso de Jorge Ricardo García, quien mató a balazos a un ladrón que se introdujo en su casa para robar bajo amenaza armada en diciembre pasado, la Fiscalía aseguró que García actuó en defensa propia y reaccionó en conferencia de prensa que la fiscal auxiliar en este caso se excedió en solicitar la pena máxima de 15 años contra el acusado. Se cuestiona la decisión del jurado, el jurado es parte de las instituciones del sistema de justicia, es una institución constitucional y por lo tanto como parte del sistema de justicia cuando el jurado se equivoca, como aparentemente considera la opinión pública en este caso, entonces el costo del equívoco lo pagamos nosotros, el Poder Judicial. Ahora se presenta esta nueva situación con este recurso de onulidad que presenta la Fiscalía y vamos a esperar a ver qué es lo que determina el juez. El vocero del Poder Judicial aclaró que aún no se ha dictado sentencia sobre este caso y que existen también mecanismos legales para revertir el fallo. El Código Procesal Penal que establece una serie de causales por las cuales se puede solicitar ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia la anulación de un veredicto de jurado o de una sentencia en materia penal de cualquier tribunal. El Código Procesal Penal solo puede ser interpuesto ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y hemos estado analizando los diferentes elementos que contemplan, que integran este artículo 337 del Código y creemos que el que se le podría aplicar es el numeral 2 del artículo 337 del Código Procesal Penal que establece que el veredicto del jurado puede ser anulado en esta acción de revisión cuando el fallo es notoriamente injusto a la luz de las pruebas presentadas. Tanto la Fiscalía como el Poder Judicial lamentan las interpretaciones sobre este caso que se han vertido en redes sociales. La ciudadanía expresa que ahora no puede defender su derecho a la vida y a su propiedad en situaciones similares. Me parece que también el fallo está totalmente al margen de la ley y considero que eso es un pésimo precedente para la historia judica de esta nación. Yo creo que la justicia en Nicaragua debe tomar el rumbo correcto. Me parece que cuando alguien comete un delito hay que ir contra él, pero no cuando se defiende ante un delincuente que está haciéndole daño a él y a su familia también. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Detuvieron a una reconocida jueza de Ocotal cuando intentaba desalojar a un inquilino de su casa en la ciudad de Estelí. Los oficiales de la policía sacaron a empujones a la judicial y a un grupo de personas que la acompañaban a recuperar su vivienda. Juan Francisco Dávila nos presenta los detalles. Estos eran los momentos en que agentes de la Policía Nacional de Estelí detenían a la juez del juzgado civil de Ocotal, Nueva Segovia de nombre de Zabed Gómez Burdián cuando mediante una orden judicial emitida por un juez de ejecución de embargo pretendiera desalojar al señor Julián Vallecillo quien al parecer desde el año 2011 se encuentra como inquilino en su vivienda. Me salió la sentencia a mi favor, él hizo todos los recursos que quiso, volvieron a fallar a mi favor y aquí ando la sentencia, ando la orden de desalojo y este es el acta que me acaba de entregar el juez. Y la policía me quiere sacar. La propiedad la arreglamos en 60 mil dólares y yo le di 10 mil aquí. En noviembre yo le iba a dar los otros 10 mil para que me traiga la promesa de venta y hasta ahora después es renta. ¿Y cómo va a rentar? Si aquí ha dado 10 mil dólares. ¿Y cuándo iba a cancelar el resto? En noviembre yo le iba a entregar 10 mil dólares más. ¿Los documentos originales a mano de quién está? De ellos, sí, porque yo nomás tengo aquí la plata que yo le entregué y yo firmé ese documento. Junto a la jueza Ocotaliana, quien aseguró haber comprado dicho bien desde hace muchos años, también fueron detenidas varias personas que llegaron con ella y el juez Tanilo Delgadillo a ejecutar el desalojo. Son mañosos, hombre. No te hagas el electrón. La cuestión es de que ¿por qué no mostrase todas estas cosas? El juicio que acaba de pasar en Ocotal, que la condenaron a usted y a su excepción. No, no, a mí no. Yo no tengo necesidad de esto. ¿Ya pasó un juicio? Sí. ¿No es el juicio? Aquí, por influencia, pero está en la corte. La vivienda en disputa y que cuyo inquilino supuestamente cuenta con el respaldo de un excomisionado mayor de la Policía Nacional, está ubicada frente a la Cruz Roja en el barrio Héroes y Mártires de la ciudad de Estelí. Varios jueces y magistrados posteriormente se presentaron ante la delegación policial Boris Vega de la localidad para abogar por la liberación de la judicial. Con imágenes de Jairo Leyva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. En nuestras instalaciones tenemos documentos personales a nombre de Ana Gabriela Chavarría Castillo, Víctor Manuel Chavarría Dávila y Walter Stip Gómez Flores que pueden venir a retirar en horarios de oficina. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Usted no se retire, que ya regresamos con más noticias. No se retire. Ya regresamos con su noticiero. Acción 10. Continuamos con más noticias. Un ciclista ebrio es atropellado por un carro frente a la cooperativa Parrales Vallejos en Rubén y el hombre de 37 años fue trasladado a un hospital con lesiones en ambas piernas. Detalles con Jairo Castillo. La imprudencia de José René Medina de 47 años casi le cuesta la vida al cruzarse la vía en su bicicleta en estado de ebriedad cuando fue impactado por este vehículo propiedad de Bismarcerda quien circulaba de sur a norte en el paso a desnivel de Rubénia. José le cruza imprudentemente. ¿Fue entonces cosa del conductor? No, no, no. Él viene bien. Él viene bien porque él va a doblar de aquí para allá. Ya, pero él se le cruza de acá para acá. El lesionado salió en horas de la mañana de su turno correspondiente de vigilancia a una empresa privada pero antes de irse a su casa fue a un bar a ingerir licor en el barrio Georgino Andrade. ¿Vos venía en tu preferencia? Sí, yo voy a hacer el giro a la izquierda ¿me entiendes? Pero parece que él viene un volo si él viene saliendo de ahí yo creo que está en un bar. ¿Pero antes de esquivar? Sí, 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 frené lo quise esquivar pero la misma lo que era que trae más bien se me tiró el vehículo. El hombre sería trasladado a un hospital por una ambulancia de la Cruz Roja nicaragüense con imágenes de Rona Reyes en Acción 10 Jairo Cástigo. Se reportan 15 detenidos en el periodo entre el 17 y el 23 de julio según el reporte de la Policía Nacional. El caso más relevante en su informe es la incautación de una tonelada de cocaína en el Mar Caribe. Veamos el reporte de Yubel Carebano. Durante el plan de seguridad familia y comunidad ejecutado desde el 17 al 23 de julio por la Policía Nacional el comisionado mayor y segundo jefe de Managua Sergio Gutiérrez dio a conocer el resultado de patrullaje organizado en los diferentes distritos de Managua donde se detuvieron a más de 15 personas portando armas de fuego dinero en efectivo drogas y evidencias ocupadas como un automóvil dos motos y dos bicicletas. En el departamento de Managua en el periodo comprendido del 17 al 23 de julio los resultados de trabajo es el siguiente 106 personas detenidas entre ellas 32 por robo con intimidación 8 por robo con violencia 16 por robo con fuerza y 9 abastecedores de droga más 4 por violación. ¿Qué ocupamos a estos elementos? Les ocupamos un automóvil que utilizaban para desplazarse y cometer los delitos. En el hecho más relevante que se dio durante la semana fue la incautación de una tonelada de cocaína en la comunidad de Prinzapolca en el Caribe Sur de Nicaragua. El trabajo efectuado en el municipio de Prinzapolca y seguidamente en el departamento de Rivas relacionado al tráfico internacional de drogas fue ocupada una tonelada con 70 kilos de cocaína y una lancha en el municipio de Prinzapolca. Con imágenes de Julio Real para Acción 10 Yubelca Areolo. Tres lesionados dejó como resultado el volcón de un carro anoche en el kilómetro 15 de la carretera Masaya. El conductor del vehículo de 23 años resultó ser el de mayor gravedad. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas con Geraldine Domínguez. Serias lesiones en su rostro sufrió el motociclista Dennis Urbina tras impactar contra el costado de un taxi conducido por Douglas Chávez López quien obvió referirse al accidente del que responsabilizaron algunos testigos que ocurrió de la rotonda Centroamérica dos cuadras arriba. El carro se tiró. ¿El carro se tiró? Sí. ¿El taxi? ¿El taxi? ¿El culpa se lo levantó? ¿Se le metió? Sí, el juega el taxi él viene en su vida el muchacho viene en su preferencia y el taxista lo levantó para arriba. El motorizado fue asistido por paramédicos de la Cruz Roja. Un tipo de herida en varias partes del cuerpo y un trauma de tórax. ¿Va a ser trasladado a él asegurado? Sí, va a ser trasladado al Monte España el paseo. La mala combinación del alcohol con la velocidad causó que el conductor de este vehículo perdiera el control del volante y terminara volcándose al ingresar al patio de una vivienda ubicada en el kilómetro 15 de la carretera más allá. En el automóvil viajaban dos personas. La peor parte se la llevó Johnny Gaitán de 23 años conductor del carro quien fue llevado en condición reservada a un centro hospitalario. El dueño de la vivienda Álvaro Uriarte narró lo que logró observar. Estábamos toda la familia ahí y pensamos que iba a llegar hasta allá porque imagínate de allá cuando vimos el golpe nosotros pensamos que iba hasta la casa pero gracias a Dios hasta aquí llegó. ¿De inmediato se vinieron ustedes a tratar de ir a la gente? Sí, venimos a auxiliar pero estaba el chofer que iba partido el otro salió golpeado pero salió primero pero ahí nomás salimos y varios conductores que iban allá auxiliaron también entraron a auxiliar para sacarlo bastante golpeado lo miró usted a estas personas El chofer sí el chofer iba partido ahí se le miraban las cefálicas el otro era golpe en la mano en la cara el golpeado pero el otro sí iba a ver no creo que viva eso Nosotros estábamos adentro cuando de repente el carro parece que entró por el portón hacia acá se pasó de donde el portón y se vino a estrellar el aguacate aquí ¿Cuántos venían a bordo el vehículo? Tres ¿Ustedes lo sacaron? Sí yo y otros muchachos más lo sacamos porque el primero que salió fue un gordo que estaba ahí y lo íbamos a sacar después el otro muchacho que está allá en la ambulancia en la patrulla juega según el otro y vamos y sabe si más llega Los otros lesionados fueron identificados como Carlos Vivas Vega y Elvis Baez de 45 años ambos se encuentran estables los ocupantes del carro retornaban de Granada rumbo a Guaspan Sur con imágenes de José Suazo en Acción 10 Geraldín Domínguez Peatón y motociclista resultan severamente lesionados en un accidente de tránsito esa mañana en la entrada al nuevo estadio de béisbol Gelsin Espinosa Reyes nos amplía Un motociclista y un peatón resultaron con severas lesiones al protagonizar un percance vial ambos fueron asistidos en el pavimento por miembros de una institución de primera respuesta son dos pacientes delicados una con fractura de fémur expuesta lo que es la pierna derecha y el otro un trauma crinial uno al enin y el otro al militar con los compañeros de la AGB frente al nuevo estadio de béisbol ubicado en Tiscapa la policía de tránsito investigaba todo lo referido al hecho para dilucidar si la causa del incidente fue la imprudencia peatonal o el exceso de velocidad tomando en cuenta la versión de testigos yo lo miré cuando cayó nada más no lo miré nada más venía cruzando el muchacho no yo solo miré el impacto nada más yo estoy largo estoy como con un acuario bella está dando pasada el oficial según información el conductor de la moto labora para una empresa de seguridad y recién iniciaba la faena del día en tanto el hombre que fue arrollado salía de su trabajo en el ya mencionado estadio con imágenes de Harold Montiel informó para Acción 10 Yelsin Espinosa Reyes es momento de hacer una pausa comercial pero antes tenemos una excelente recomendación para todos ustedes que están viendo Acción 10 a esta hora y es que con el gallo más gallo podrá vivir conectado con el nuevo smartphone el GK8 2017 con su amplia pantalla de 5 pulgadas y bordes lisos podrá ver de una nueva manera la alta definición llévenselo con 2.000 córdobas de descuento ahora a 4.999 córdobas de contado o 201 córdobas quincenal y los mejores beneficios movistar es a promociones válidas el 31 de julio en todas las tiendas el gallo más gallo a nivel nacional pausa ya regresamos estamos de regreso con más información se reportan tres lesionados y cuantiosos daños materiales en un choque múltiple en la carretera Panamericana Norte en la salida sur de la ciudad de Estelí tres de los conductores involucrados se responsabilizan del accidente vamos a ver detalles en frente donde se realizaba el velorio de un joven motociclista que murió producto de un accidente de tránsito ocurrió una múltiple colisión entre una camioneta un taxi y dos motos dejando como resultado a tres lesionados y daños materiales en los vehículos venía el brother en la camioneta de repente no sé que le dio por meterse a la vida que yo venía yo lo esquivo lo más que puedo pero ya me dio en la cola y las motos que venían detrás se las pasó llevando el conductor de la camioneta color rojo con placa de Nueva Segovia quien circulaba en sentido contrario del sur a norte en relación a los otros vehículos fue detenido por la policía ya que al parecer andaba bajo los efectos de licor mientras las víctimas eran atendidas y trasladadas al hospital San Juan de Dios de Estelí por el cuerpo de bomberos y de la Cruz Roja se atendió a E.D. Lisbeth Pérez González 27 años de edad es lo que presentaba un trauma de rótulo izquierda y politrauma se atendió también a Ciudadanos Israel Omar Rodríguez este lo que presentaba era un trauma de tibis peronés y masculinaciones tiene 19 años de edad Norland Rodríguez Blandón politraumatismo y tenía lo que era una herida en la extremidad inferior izquierda La cuádruple colisión tuvo lugar cerca del sector conocido como El Sopón sobre la carretera Panamericana en la salida sur de la ciudad de Estelí con la colaboración de Huascarirías en Estelí Juan Francisco Dávila Acción 10 Ahora Maylin Flores nos preparó un compendio con las informaciones recibidas la mañana de este lunes a nuestra línea en WhatsApp veamos Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos El Reportero 10 En Acción 10 Con un trauma craneal resultó esta señora luego que la motocicleta en la que viajaba junto a su esposo colisionara con una camioneta que les invadió el carril Ellos circulaban de norte a sur en la carretera San Cristóbal del departamento de Ginoteca La lesionada fue trasladada al hospital Victoria Mota Esta camioneta se precipitó al fondo del cauce El Edén Aparentemente el conductor manejaba en estado de ebriedad y según testigos afirman que no es el dueño del vehículo Se dio a la fuga minutos después del percance resultando ileso La policía investiga los hechos Taxistas de León en paro total inconformes por la gran cantidad de caponeras nuevas que circulan por las calles de este departamento La policía nacional está presente para resguardar el orden Solo daños materiales resultaron de este accidente de tránsito en donde dos vehículos colisionaron aparentemente por fallas mecánicas de uno de ellos El hecho ocurrió en los semáforos del Zumen frente al gallo más gallo Por falta de pericia perdió el control el conductor de esta pipa a orillas del bypass de la ciudad de León estrellándose contra un poste de luz y posterior a esto un camioncito lo colisionó por la parte derecha Según nuestro informante 10 solo se reportan daños materiales Para Acción 10 Mail in Flores Bastos Activa tu whatsapp y envía tus imágenes al número 8512 2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10 Un motorizado despistado acabó estrellándose contra la parte trasera de un bus de transporte colectivo en el sector de Portesuelo en carretera norte El descuido por parte del conductor de esta moto propiedad de una empresa que realiza trabajos de limpieza a profundidad le costaría heridas de consideración en su brazo izquierdo tras impactar en la parte trasera de un autobús Presenta solamente heridas lacerantes no queda la palma de la mano izquierda y con incitación de vidrio El responsable de la unidad que cubre la ruta 266 pensó en un principio que el medio de transporte había presentado desperfectos mecánicos esto hasta que se percató del incidente cuando iba arrancando se traía para que no guarde la distancia en horas laborales si horas laborales venía lleno era la mañana uno de los pasajeros solo él se fue que se leccionó aparentemente venía a exceso de velocidad si porque nunca frenó nunca frenó no guardó esa distancia un agente de la policía realizaba el croquis exactamente en el costado oeste del paso a desnivel portezuelo en carretera norte con imágenes del Larry Pérez Orozco informó para Acción 10 Yeltsin Espino gracias por continuar con nosotros trasladan grave al hospital a Mascota un niño de 4 años que fue arrollado por una camioneta en el kilómetro 52 de la carretera San Rafael del Sur Masachapa Erick Hurtado Urbina con el reporte completo se considera un milagro que este niño de 4 años resultó con vida tras haber sido violentamente atropellado y terminar bajo esta camioneta a la altura del kilómetro 52 y medio de la carretera entre San Rafael de Sur y Masachapa donde solo quedaron sus chinelitas al ser trasladado a un centro asistencial estoy sentada yo en mi casa descansando cuando yo era pronto oí el frenazo justamente al golpe pero me vengo yo y fue cuando el niño el niño iba cruzándose para allá donde está el grupo de chavalos ahí asentados están mis dos hijos está este chiquito y el camisazo azul entonces el niño se cruzó corriendo a buscar a los chavales entonces ahí cuando el señor venía el niño quedó debajo de la camioneta ya estando en el hospital el doctor lo revisó dice que lleva un politraumatismo en el cráneo lleva golpes en los miembros del pie izquierdo raspones en la espalda lleva un dolor de estómago bien fuerte y golpecitos en la cara pero el doctor dijo que iba en un estado reservado iban para la mascota pero después lo pasaron para Lenín Fonseca porque quieren que lo valore el neurólogo familiares del menor accidentado reconocen imprudencia peatonal pero también señalan falta de precaución del conductor de la camioneta de nombre Oscar Sequeira quien al momento del accidente se dirigía a Masachapa donde reside ¿y cómo se llama el niño? se llama Gabriel García García Gabriel Antonio García García ¿qué edad tiene? tiene cuatro años el niño don Oscar Sequeira se negó a dar su versión del accidente ¿cómo fue el accidente? ahora que hay el croquis los señores está bien gracias agentes de tránsito de la policía de San Rafael del Sur se presentaron a levantar el croquis y realizar las respectivas investigaciones para determinar las responsabilidades de eso ¿cómo queda el caso? estamos trabajando el señor queda detenido por el momento en acción 10 Eric Hurtado Urbino continuamos con más noticias taxistas de León protestan en diversas vías de acceso a este departamento exigiendo se respeten sus derechos como transportistas detalles con Luis Padilla Mejía después de tres meses de reclamo para el ordenamiento del transporte los taxistas de León instalaron tranques en la salida de las carreteras León Managua y León Chinandega nosotros estamos aquí una vez más lamentablemente protestando digo lamentable porque no deberíamos de estar en esto el sector ha demandado por muchos años el ordenamiento integral la regulación en base a las leyes de la materia la ley de transporte de 524 y la ley 431 lamentablemente hasta el día de hoy no se ha podido implementar ese ordenamiento que por favor se respete nuestro derecho de conformidad a la ley constituida en este país no reprimimos ni hacemos represión de ningún tipo aquí lo que hacemos es respetar y buscar que se nos respete nuestro derecho aunque se obstaculizó el tráfico vehicular espacidamente durante este día no se registraron incidentes de gravedad estamos pidiendo nosotros verdad todos los del sector taxi de aquí de León a que mande verdad a la devaluación y que mande verdad a ordenar lo que es la ciudad de León solamente en la salida a León Chinandega se tensionaron los ánimos cuando un grupo de taxistas forcejearon con efectivos policiales al momento que se trataba de bloquear el paso de vehículos lo que hemos venido pidiendo este cero concesiones primero y ordenamiento en las calles tanto los triciclos y ordenamiento sinceramente en la calle ya tenemos tres meses y no podemos seguir ya en esto hermano aquí estamos reclamando que saquen a los piratas que no haya más concesiones porque aquí es un desorden en esta ciudad este alcalde no sirve para nada es un desorden en los mercados en la basura y en el transporte los taxistas amenazaron con endurecer su protesta adelantando que pondrán tranques en las vías alternas nuevas de comunicación como son las rotondas de Malpaisillo y La Pacentro y un motociclista en estado de ebriedad provocó un accidente de tránsito el hecho ocurrió en la primera entrada del barrio Carlos Núñez en San Marcos la joven que lo acompañaba resultó lesionada vamos a conocer detalles con Elba y Leana Molina La ingesta de un trago de licor altera todas las funciones necesarias para conducir si usted anda aliento alcohólico las afectaciones son mínimas pero esto no quiere decir que disminuye el riesgo de sufrir un accidente de tránsito los testigos señalaban que el conductor de esta motocicleta Ronnie Herrera iba en estado de ebriedad ahí lo acompañaba la joven Yuri Denise Blas de 19 años quien resultó lesionada cuando impactaron con una mototaxi en el casco urbano de la ciudad de San Marcos para mi que yo tengo mis preferencias pues digo yo pues no sé en realidad porque aquí no hay ninguna señal aquí no hay ningún acto aquí no venía sin casa yo venía con la moto con la motorrueda y se me chocaron me dieron un solo me dieron más que todo uno es ser humano y la mototaxi que venía adelante no tiene culpa la que tiene culpa el muchacho que anda tomado y estaba asustado y estaba tirando la moto como loco porque cuando miró a la muchacha y el muchacho dice no se va a morir pero le digo calmate controlate porque más bien se esperó a la muchacha aquí hay un cruce donde pasan bastantes niños que van hacia el colegio gente que va al trabajo ni la llave se halló porque él se quiso ir en la moto yo se la quité y ahí la parqueamos ahí como anda tomado él quiso huir parece en la primera entrada del carlos núñez en san marcos carazo los vecinos llamaron a la unidad de rescate de la benemérita institución estado reservado vamos a ir al hospital para que ya la valoren a donde la llevan al hospital regional de santiago y no tengo el tema de seguridad vial sigue siendo el trabajo principal para la policía nacional de tránsito y concientizar a los conductores en reflexionar de no ingerir licor antes de conducir una pipa que transportaba más de 3 mil galones de diésel provocó un derrame de combustible precisamente en el kilómetro 37 y medio carretera de Iriamba a las esquinas ocurrió el volcón el tránsito vehicular se vio cerrado por varias horas mientras el conductor se encontraba hospitalizado para un instinto local hermano de repente como siempre y el brother por no darle salió para acá y no que salió para acá venía otro instinto local y un carrito de frente y por no darle de frente el muchacho tiró para acá y comenzamos a dar vuelta a donde quedamos yo miré pues el accidente pues este es un llamado para todos verdad que los microbuceros tomen conciencia porque ahí están las afectaciones entonces ese camión por la mano de Dios salió en el aire nosotros no hubiésemos arrancado ese camión nos hubiese caído encima él está parado a media calle ahí ve por no le dio chance al camión que pasara después de varias horas las autoridades del departamento de Carazos llegaron al lugar para iniciar con la limpieza los lugareños aprovecharon en llevar baldes y cargarlos de diésel pero el impacto ambiental preocupa en verse afectados en un futuro precisamente donde se derramó el combustible está el manto acuífero de Carazos así lo aseguró el ingeniero Lanusa aquí a 300 metros aquí a 300 metros tenemos una laguna la gran laguna del triángulo de oro de Carazos que es donde se abastece de agua potable todo Carazos entonces aquí a exactamente a 11 metros 12 metros hay ruptura de la piedra cantera y ese diésel que está cayendo ahí va a infiltrarse en función del tiempo y esa agua que tenemos ahí va a estar contaminada vemos que es un material altamente peligroso aparte de contaminar el medio ambiente puede causar lesiones quemaduras graves incluso hasta la muerte el diésel es un combustible que se evapora bastante rápido con cámara de José Luis García el Babiliana Molina Acción 10 vamos a cambiar de tema para comentarles que llegará en las próximas horas a Nicaragua un nuevo fenómeno climático más detalles con Mario Medrano las condiciones climáticas continúan propicias para lluvias en buena parte del territorio nacional tenemos la entrada de una baja presión por el sureste de Nicaragua que está ocasionando lluvia allá en el Caribe en el Caribe Este y también está generando condiciones de lluvia en la zona central y posteriormente en horas de la tarde vamos a tener algunas precipitaciones ligeras combinadas con algunas posibles descargas eléctricas aquí en la zona del Pacífico las temperaturas mayores en lo que tenemos en el Pacífico es noroccidente de 34 a 36 grados centígrados con una sensación térmica de 37 en la zona de Masaya Granada Managua a temperatura de 33 grados centígrados y la zona de la bahía de San Juan del Sur de 29 grados centígrados en la zona central la mínima siempre es en Ginoteca de 26 grados centígrados con una máxima de 29 en Matagalpa teniendo condiciones de mayor incidencia de lluvia en el departamento de Río San Juan dos huracanes en formación llegarán esta semana a las costas mexicanas por el Pacífico tres eventos en el Pacífico que van rumbo al noroeste uno de ellos Gret que es una tormenta tropical y que se va a agregar aproximadamente a una depresión tropical en las próximas 24 horas posteriormente más abajo viene lo que es Irving Irving es una es también una tormenta tropical que en las próximas 24 horas se va a dar como un huracán categoría número uno y Hilarí que es uno de los que ya está como huracán categoría número uno y que puede llegar a ser un huracán categoría número cuatro frente a las costas de México en el Pacífico esto se va a desplazar siempre al noroeste sin ninguna incidencia propia al ingresar a este territorio con imágenes de Jorge Urróz les informó Mario Madrano es momento de hacer una pausa comercial usted no se retire que ya regresamos con más noticias en su noticiero líder Acción 10 los iniciaron en nuestra capital el día de hoy la iniciativa una nación un día con las notas sagradas del himno nacional y la elevación de nuestro pabellón cientos de misioneros evangélicos iniciaron la jornada una nación un día que incluirá diversas actividades de oración y motivacionales además del ofrecimiento de servicios de salud en diferentes departamentos del país y ahora nos hemos revelado el equipo de misioneros más grande de la historia ayer nuestro equipo aterrizó en 13 chartered 737 aircrafts en 13 vuelos contratados de 37 a team of students un equipo de estudiantes business owners empresarios spiritual leaders y líderes espirituales and over 300 medical professionals y más allá de 300 profesionales médicos and even now they have divided themselves across this beautiful nation even now they have gathered around the flagpoles and the municipalities across this nation aún en este momento se están reunidos en diferentes lugares de banderas en todos los municipios y departamentos y en un acto de simbolismo histórico ellos van a levantar la bandera nicaragüense juntamente con la bandera brillante que dice Nicaragua brilla entre los voluntarios que llegaron a Nicaragua este fin de semana se encuentran líderes de negocios y comunicadores que disertarán en tres conferencias nacionales para empoderar a las personas influyentes en Nicaragua el cronograma además incluye jornadas médicas recorridos en colegios e instalación de pozos en zonas de extrema pobreza y saludamos esta valiosa jornada de una nación un día Nicaragua brilla la saludamos desde el punto de vista práctico la saludamos desde un gobierno que ha venido construyendo un modelo un modelo cristiano un modelo que cree en la justicia social desde sus aspiraciones socialistas y un gobierno que hace desde todo su programa solidaridad por los demás también lo considero una actividad necesaria porque se trata de simultáneamente proclamar a Jesucristo como el señor de esta nación tengo la certeza de que si Cristo ocupa el primer lugar en la agenda de esta nación la historia de Nicaragua va a cambiar adecuadamente el 29 de julio habrá una actividad simultánea en 12 estadios y plazas en 12 departamentos donde realizarán cultos masivos con imágenes de Jorge Urróz les informó Mario Medrano en otras noticias Fundación 10 firma un importante convenio con Clínica Doctor Pie detalles con Verónica Girón Fundación 10 se abre paso en una nueva área de la salud esta vez los dirigentes firman convenio con representantes de Clínica Doctor Pie para beneficiar a la población de escasos recursos que requieren de consultas podológicas hemos dado cuenta de la cantidad de gente que tiene años de estar con ciertos padecimientos en los pies en virtud de eso es que hemos venido acercándonos tanto la Clínica Doctor Pie con Fundación y ambos dijimos es nuestra responsabilidad como empresas de darle algo de lo que tenemos a este pueblo nicaragüense el objetivo de esto es alcanzar a personas que no conocen el tratamiento que se pueden hacer en los pies nosotros tratamos el pie en general tanto el área preventiva como el área curativa todo lo que tiene que ver con el recorte de uñas y todo lo que tenga que ver con ya daño a nivel general del pie como uñeros callosidad ojos de pescado problemas de úlceras diabéticas y un sinnúmero de enfermedades que se presentan en los pies en las cuales nosotros podemos ayudarle a la persona al mismo tiempo educarla de que manera puede tratarse sin generar mayores daños el mayor anhelo de los dirigentes de Fundación 10 es continuar ampliando las especialidades médicas que ofrecen a la población y de esta forma contribuir un poco a mejorar la salud de muchas personas en nuestro país con imágenes de Julio González para Fundación 10 Verónica Girón ahora les presentamos nuestro segmento empresarial con Francisco Banegas Hancock empresa líder en la distribución de llantas en Nicaragua dice presente en la feria Xpica Permanente 2017 invitándoles a que nos visiten en la calle principal módulo B58 de 10 de la mañana a 10 de la noche nuestros horarios de atención con las mejores marcas Hancock Tire y los mejores modelos a los mejores precios en el módulo usted podrá encontrar precios accesibles exentos de IVA y con las mejores promociones en el mercado del país vengan a Xpica y sientan la conexión Hancock patrocinador del Real Madrid Gomper librerías realizó el concurso de tribales y mandalas a través de su marca exclusiva Pentel la convocatoria se realizó para todos los clientes que compraran productos de la marca en cualquiera de las sucursales lo hicimos a través de radio lo hicimos a través de televisión y también a través de Facebook la gente compraba 100 Córdobas en productos Pentel y podía participar inmediatamente en el concurso se hicieron dos categorías categoría de adultos de 15 a 30 años y categoría de niños de 10 a 14 años en la categoría de niños solo estamos pintando y en la categoría de adultos ya es dibujo avanzado los ganadores en la categoría adulta e infantil se llevaron premios en efectivo y productos de la marca para Acción 10 Francisco Banegas antes de poner punto final a nuestra edición de hoy queremos enviar un especial saludo en la comarca Camino Real en Granada felicitamos a Cristina Mejía por festejar su cumpleaños la saluda a sus familiares con mucho cariño nos unimos a esa celebración un abrazo un saludo muy especial también muchachos para Ángel Iván Romero Mejía hoy está cumpliendo 14 años de vida muchísimas bendiciones de parte de su orgulloso padre quien le desea lo mejor en este día tan especial así llegamos al final gracias por habernos acompañado a continuación nuestros cumpleaños posterior titulares buenas noches